En 2014 era más del 50% de las exportaciones, era 54% de las exportaciones era gas, o sea todos los recursos entraban al país y eso ha ido cayendo, cayendo y entonces los municipios, gobernaciones, universidades, el mismo gobierno ha ido perdiendo sus recursos, entonces a los municipios les han ido pagando presupuestos, a las gobernaciones también y ahora viene la noticia que da el mismo presidente de que hemos tocado fondo. Ahora él dijo, hemos tocado fondo pero estamos optimistas porque estamos buscando gas. Y entonces tenemos que preguntarnos ¿Y qué pasa si no encuentran? ¿Y qué pasa si encuentran el día de hoy un gran campo de gas? Porque lo que se trata es de poder ver hacia adelante. Si hoy día encuentran un gran campo de gas, claro van a hacer una fiesta, pero ¿cuántos años va a tardar ese campo de gas en producir ganancia? Si somos optimistas, unos 7 años recién ese gas llegaría al mercado y empezaría a generar y generar ingresos. Entonces este gobierno tiene hasta el 2025 y el otro casi lo que le queda a este gobierno y el próximo gobierno no tendrían ingresos. Y el otro problema no es que nos quedamos más en el ingreso, sino que tenemos que conseguir plata para importar gas. Ahí está el problema. Y nos podemos preguntar ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Acaso no sabíamos? ¿No había señales? ¿Por qué decíamos que íbamos a llegar a este? Aquí ustedes pueden ver esas curvas que ven, cada curva es de un campo de gas. Un campo es un yacimiento bajo tierra y eso es lo que iba produciendo. Entonces tenemos San Alberto, Sábado, Margarita, Inkawashi, restos de todos los campos. Pero ustedes van a ver que sucedió algo. Si bien no estoy moviendo la flecha, las curvas fueron subiendo y a partir más o menos del 2011 se empezaron a aplanar. Más o menos, unas sí, otras no. Se empezaron a aplanar y después, en 2014, fíjense, toditas se van para abajo. Todas se van para abajo. Menos este pequeñito, que es Inkawashi, pero es un campo pequeño. Eso se va a agotar rápido. Pero ahí ven ustedes que, por lo menos desde el 2011, teníamos la señal de que se iba a agotar. Especialmente en 2014, fíjense, toditas se están cayendo. Todas estaban cayendo. Entonces, los que dirigen el país cuando vieron estos datos, porque seguro los vieron antes que nosotros, podrían decir, ¿qué hacemos? Están agotando los campos. Porque esa curva muestra la producción. Porque si la producción está cayendo. Y hay un problema que es importante. cuando está cayendo. Cuando está cayendo la producción de un campo, ¿qué hacen? Para mantener alto. Como a una vaca, pues le ordeñan más. Claro, se le jalan más. Y al hacer eso, pueden dañar el campo. No friega. No friega en el campo. Entonces estaba cayendo así y puede caer ya. Así. Y esos campos que están muriendo empiezan a producir mucha agua. Más agua que gas. Entonces, las empresas privadas, que son las que manejan estos campos, por no perder plata, le pueden meter más fuerte, sacar más y dándelo al campo. Como no es de ellos, ¿qué les importa? Pero ahí ven ustedes, teníamos todos los datos. ¿Por qué no se hizo nada? Aquí tenemos lo que había abajo en la tierra. ¿Cuánto de gas había abajo en la tierra? Ustedes. Ustedes ven aquí, como de golpe cayó. Y era así. O sea, teníamos todos los datos para ver que se estaba agotando, se estaba acabando. Ya. Son datos del gobierno. Son datos de YPFB. Entonces había, desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando se acabe el gas? Claro, hay que importar. Comprarle a la Argentina, comprar a Brasil. Porque la Argentina se los compraba, los sigue comprando hasta el próximo año. Y Brasil los compra, nosotros vamos a tener que comprar a ellos porque ellos están produciendo cada vez más. Pero ¿qué va a pasar? Primero tienen que conseguir la plata para importar. El otro problema grave, y ahí afecta a todos. Ahí afecta a todos porque la electricidad en Bolivia, la mayor parte de la electricidad, los dividimos en cuatro, tres partes, se producen con gas. Entonces, tres cuartas partes, o 75% se produce con gas, la energía eléctrica. Entonces, cuando tengan que comprar el gas, van a comprar el gas a otro precio. Y nos van a tener que vender la energía eléctrica al precio de lo que pagan los chilenos o los argentinos. Con la diferencia de que no ganamos tanto. Entonces, la electricidad es la disparada, el precio. Y lo mismo el transporte, porque hay muchos carros que abusionan con gas. Y lo mismo las que con su garrafa de gas hacen comida para vender. O sea, el gas se va a ir para arriba. Entonces, muchos no van a poder pagar la electricidad, no van a poder pagar el gas. Entonces, vamos a volver al palo y al machete. Eso es lo que nos espera. Y a corto tiempo, como les digo, algunos creían de aquí a seis años, pero el presidente ayer ya alargó la lengua y dijo que nos tocó fondo. Otra cuestión que es importante. Ustedes han debido escuchar, tal vez han oído. Están hablando mucho de levantar las subvenciones a los combustibles. Dicen, hay que sincerar la economía. Están hablando de levantar la subvención. ¿Qué quiere decir? Retirar la subvención. Quiere decir que en Bolivia los combustibles, el gas pagamos barato. ¿Ya? Al menos los que tienen la suerte de que lleguen con los red a la casa, pagamos barato. Y, pero los combustibles también los pagamos barato porque el gobierno compra el combustible que, afuera de Bolivia, lo trae y no los vende, pero los vende a menos de la mitad del precio. Eso quiere decir que lo que falta el gobierno lo compensa con sus recursos. Entonces, compramos el combustible, el gas, el gas, etc. A menos de la mitad. Y cuando dicen que hay que retirar las subvenciones, porque el gobierno ya no tiene plata, va a seguir haciendo eso, quiere decir que el gas por los combustibles por lo menos se van a duplicar. Por lo menos. Entonces, electricidad más cara, mucho más cara, combustibles mucho más caros, va a subir transporte. Ustedes saben, todo va a subir. Todo va a subir. Más del doble. Entonces, eso es lo que se viene y eso va a generar una gran pobreza en el país. Los que dicen hay que retirar los combustibles de pocos y los precios de poquito. Si suben de golpe, va a subir de golpe, pero el resultado va a ser buenísimo. Entonces, cuando hablan de un país, ustedes van a ver en la televisión, todos dicen, no hay otra. Porque la economía del país no va, tenemos que hacerlo. Pero ellos no están viendo. Primero tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que hemos llegado a esto? Teníamos tanto gasto y por eso podíamos consumir barato. Y no solamente gasto. Más antes teníamos metróleo, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Ustedes ven, se sabía que se veía que se estaba agotando. ¿Qué han hecho? Y ahora se agota. Y cuando se agota, van a retirar las subvenciones, van a subir los precios. ¿Y quién va a pagar eso? Ustedes. Ustedes van a pagar. Desde la clase media hasta abajo van a pagar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Acaso ustedes gobiernan en el país? ¿No hay gente en la calle gobierna, los universitarios? No, tenemos un gobierno. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es que? Entonces, cuando ellos dicen, no hay remedio, los números no dan. A veces es fácil decir. El que ha ganado todo este tiempo, los que han ganado, se han beneficiado todos estos años. Claro, ellos pueden decir, ni modo, ya podríamos ganar ahora. Quitaremos las subvenciones y que pague el pueblo. Eso no puede ser. Porque es que deberían decir que uno puede llegar al gobierno haciendo que le da la gana y no tener ninguna responsabilidad por las consecuencias. Y cuando todo se viene abajo, le hacen pagar al pueblo. Entonces, ahí está ese problema, se viene y se va a venir especialmente para la gente más pobre. Pero hay solución. Claro, los tanto opositores como gente, el gobierno y los economistas dicen, no hay solución. Tiene que ser así. Por eso dice, tenemos que ser sinceros, hay que sincerar la economía. Pero la cuestión es, alguien tiene que ser responsable por esta situación. No puede ser que conduzcan el país, lo lleven a la ruina y después pague el pueblo. Esto ha pasado lo mismo en el año 84, 85. El mismo problema. Y después empiezan a devaluar la moneda, viene la hiperinflación, etcétera, etcétera. Y el pueblo fue el que tuvo que pagar las consecuencias. Y el país, de tiempo en tiempo, cae en este problema. O sea, sabemos que esto pasa. No es ninguna novedad. Este es un problema. El otro problema es, ¿de qué vive el país? Es la minería. O sea, las exportaciones mineras. ¿Y qué está pasando con las exportaciones mineras? También están cayendo. O sea, quiere decir que no solamente es el gas, también es la minería. O sea, esos dos rubros son los dos pilares de la economía nacional. Los dos están cayendo. ¿Por qué está cayendo la minería? Bueno, eso es más complicado porque tienes varios minerales. Cada mineral obedece a su propia ley. Pero de toda la minería, lo que no está cayendo es el oro. Cuando revisamos los datos del oro, lo que vemos es que producción por tonelada está cayendo, pero el ingreso económico está subiendo porque el oro cada vez cuesta más. Producen menos, pero venden más caro. Pero con el oro hay otro problema. Solo una parte registran con el gobierno, la otra parte sale de Bolivia de contrabando. Entonces, de esa forma, los productores de oro en el país se han convertido en el sector minero más rico, más fuerte de la economía nacional. Entonces, yo mismo no entiendo porque cuando uno va a donde está explotando, uno los ve metidos en el barro, pero después cuando ve los números es el sector más fuerte. Pero eso, si vemos cuánto de... ¿Qué nos deja el oro? ¿Qué nos deja la minería del país? Por ejemplo, hace poco se fue a una empresa japonesa que se llamaba Sonitomo. Después de catorce años en una de las minas más grandes del mundo, que estaba en San Cristóbal, en el Altiplano. En catorce años vacío el yacimiento se fue. Queda alejado. Cinco por ciento de la producción. Y cuando nosotros vamos al lugar, ahí no hay ni siquiera un instituto técnico para la gente al lugar. De Santa Cruz se ha ido a la urbana. Después de 16 años, ha vacío el yacimiento. ¿Qué ha alejado? ¿Qué es lo que ha dejado? Las regalías que pagan, cuando las empresas sacan oro, las empresas pagan el siete por ciento, y cuando sacan una cooperativa, sacan, pagan el dos por ciento. Pero vemos en San Marcelo de Chiquito, siempre no hay nada. Más antes se fue, mucho más antes se fue otra empresa que vació un yacimiento de oro, cerca de Oduro, en Tisraime, y va a catorce años, porque así son los proyectos modernos de minería. No es como antes, cincuenta años, no, ahora son catorce, dieciséis años y vacían todo y se van. Eso es minería, cielo abierto. No han dejado nada. Y otras empresas grandes que se están yendo de Bolivia. Y por eso está cayendo la producción. Ahora, viene el otro problema. Está para que miren, en la producción de oro en el país, ¿quién produce más? ¿Quién tiene más? Aquí abajo esta línea roja es la producción estatal. O sea, no produce porque está en la línea del cero. La línea amarilla es la que producen las empresas. Y la línea verde es la que producen las cooperativas. O sea, las cooperativas producen un noventa y siete por ciento de la producción de oro. Y este es el rubro, el rubro más grande de la minería en Bolivia. Pero como les digo, dejan, cuando declaran, dejan dos por ciento de lo que han exportado. O sea, no hay, no, no dejan gran cosa. O sea, aquí viene el otro problema. El estado está perdiendo ingresos del gas, de la minería, porque está cayendo la producción. Entonces, es un estado bien grande, y la pregunta es, ¿de qué va a vivir el estado? Además, el estado tiene que sostener la educación gratuita, la salud gratuita, etcétera, etcétera. Pero tiene una gran cantidad de empleados, y la pregunta es, ¿de qué va a vivir? O mejor dicho, ¿de qué está viviendo? Hace años que ya está viviendo, no está viviendo del IDH, que vendría de la nacionalización, porque eso ya es poco. Está viviendo de los impuestos que pagan ustedes. Ahora, la mayor parte de los impuestos que se pagan en Bolivia son indirectos. O sea, no es que usted vaya a declarar. No va a declarar, ustedes no van a declarar. No van a declarar el transporte, el minibus, vayan a la flota, toman cerveza, compren algo y les da factura. Ahí, el que le da factura, el impuesto que iba a pagar, le ha puesto la factura. Ustedes pagan. Entonces, se llaman impuestos indirectos, porque nadie está pagando conscientemente. Declarar la feina. Declarar la feina. Seguro en cualquier lugar. Por favor, la feina. Gracias.